hay que darle, hay que darle hay que darle ahí va, ahí va esprímelo así no hay que prender el carro esprímelo, esprímelo ahí está, échalo para arriba ahí está, ahí está para que vea que no estoy yo un patín, un patín no no es así conejo wey, jálele con huevo jálele a la verga, no se ha culo a un hombre ocupa la boca otra vez jálele a la verga uno hace cuando le levante más que ahora le voy a caer jálele que va hace como le está haciendo mal de cuenta, si caer acá truena porque truena mira, uno por arriba uno por arriba, uno por arriba uno por arriba, uno por arriba o se va a poner las pilas o pongo otro ahí va, ahí va dale jálele a la verga espérame de bolada se levantamos vámonos no que no no que no no que no no que no pues ahí quedó ya bájalo hombre porfa no que no no que no